La historia de la cocina Nikkei seguramente se inicia desde la llegada misma de los primeros inmigrantes japoneses que llegan de Okinawa al Perú y que traen sus productos, su cultura, sus nostalgias y que empiezan sus hijos luego a asociarlas con mayor profundidad a los productos del Perú, a las costumbres y culturas de sus amigos en el bar, etc. H es un ejemplo de eso y Jaime ha estado desarrollando durante mucho tiempo una propuesta que obedece a sus sentimientos, a su corazón, pero sin duda a la herencia que él lleva en la sangre. Cuéntanos el corazón de H. Lo que queremos ofrecer es cariño al cliente y el cariño lo mostramos a través de lo que vamos a preparar. Nos hemos preocupado en que cada porción tenga un poco de nuestro corazón. ¿Y en qué se diferencia un restaurante japonés de hacha? La diferencia rica es que nosotros hacemos toques de fusión. Tenemos las técnicas japonesas pero con toques peruanos. ¿Eso es quinoa? Eso es quinoa. O sea que hay un uso de ingredientes peruanos que normalmente no se usan en la cocina japonesa. Así es. En el caso del nigiri, que en apariencia podría uno pensar que es algo sencillo, me imagino que hay un montón de detalles que uno tiene que tener en cuenta para que sea un nigiri especial. Por ejemplo, el arroz. El arroz que usamos nosotros es un arroz japonés, arroz nishiki. La diferencia de otros arroces es que lo lavamos y cocinamos con agua desmineralizada. Lo que pasa es que al desmineralizar el agua hace que el vinagre se sienta mucho más, sea más agradable. ¿Y el vinagre? El vinagre. El vinagre. ¿Qué vinagre usas? Usamos vinagre de arroz porque tiene un porcentaje de acidez menor al vinagre normal que usamos. La cocción. ¿Cuál sería un secreto para alguien que quiere hacer un arroz ideal para hacer sushi en su casa? Bueno, nosotros usamos una olla a gas. Ahora. Se puede usar tranquilamente también una olla arrocera normal eléctrica o también, por supuesto, cocinarlo en olla normal. Pero la diferencia radica en que cuando utilizas una olla más grande, permites que el arroz pueda inflar más, pueda cocinarse de manera más pareja, ¿no? A utilizar una olla más pequeña. Luego, el siguiente secreto es que cuando mezclamos, no mezclamos el arroz en una fuente de metal, sino mezclamos en un jangiri, que es un bowl de madera. Lo que permite eso es que el exceso de humedad, al agregarle el vinagre, esta madera chupa el exceso de humedad. Y lo que hace es que quede así, como verás, brilloso. Sí, pues, o sea, es un recipiente que favorece al resultado final. Así es. Vamos a prepararte también este, un tiradito. El color tradicional de él, aquí amarillo, se nota ahí sutilmente, ¿no? Sí. Claro, y entonces cuando muerdes la hojita de culantro... Explota. Explota. Este maqui le llamamos no roll. El relleno está con palta, pulpa de cangrejo con toque de wasabi, y encima le hemos puesto pasta de miso, pasta de soya, mezclado con atún. Y alrededor es quinoa crocante. Por ejemplo, cuando un Nikkei probó el no roll, dijo, oye, esto me recuerda a Japón, me dijo. Porque en realidad, como decía, ¿no? La parte de encima, que es el miso con el atún, en la zona de Okinawa, allá mezclan el miso con cerdo y lo ponen en unas bolitas de arroz. Entonces, lo que yo quería hacer era transmitir esa sensación, ¿no? Digamos, ese recuerdo. Explícanos qué cosa es este aparato. Nos sirve para hacer cocciones a baja temperatura y por largo tiempo también. Bien, ponemos acá, por ejemplo, carnes, ponemos acá, por ejemplo, pescados puestos al vacío y lo dejamos, pues, unas 12 horas o más. Este es nuestro arroz de la casa. Tiene hongo de porcún, salchicha china. Esto es una comida, o sea, eso no es para acompañar, es para comerlo solo, ¿no? Es para, también, es un sudado. Claro, es un sudadito, está acá. El filete ha sido cocinado en leche de tigre con aderezo, bueno, de ajo, sal, pimienta, ají amarillo. ¿Ese es bonito, bonito? Terminamos con un katsubushi, el bonito, con el bonito seco rallado. Este es nuestro plato que le hemos puesto blue beef. ¿Por qué blue beef? Tiene las saltas a base de pluchis con teriyaki. Lo que acompaña es una tierrita de chulpi con cacao también. Y, bueno, un poquito de verduras baby. Y esta es nuestra propuesta de nuestro ceviche acá en Nache. Le hemos puesto ceviche de cítricos. Esto de acá es espuma de quiombo. Lo que tienes abajo es pepino y el borde tiene ralladura de naranja. No lo he probado y ese plato es delicioso. Bueno, yo soy Iván, me encargada de la cocina. Mi nombre es Taña, soy mexicano. Estoy encargada de los fríos y apoyo en pastelería. Yo soy Andrea y estoy encargada de pastelería. Miguel, yo soy Iván. Yo soy Sandro Pedrano. Estoy encargada de la parte también de sushi y comida. Y, bueno, yo soy encargado de hacer la gente feliz con los cocteles. Estamos haciendo lo que se llaman los Sparkling Cocktails, ¿no? Que son cocteles que le agregamos burbujas. Huele riquísimo, ¿no? Con ese yelito te puedes tomar dos, tres cocteles y sigue intacto el yelito. Bueno, la cosa es que han empezado con buen pie y a seguir para adelante. Felicitaciones. A seguir para adelante. Yo prefiero, digamos, que me llame el cliente, acercarme, preguntarle cómo se siente, ¿no? O qué le provoca entre pescado o carne y poder armarle un menú especial para ellos. ¡Suscríbete al canal!